Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete y deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Hola amigos, soy el Gatotón Superhéroe y hoy vamos a salvar el mundo. Hoy vamos a jugar a Taki Hero Dash, espero que os guste mucho. Floppy, quédate aquí esperándome, no te muevas, voy a salvar el mundo, vuelvo enseguida. Hasta el infinito y más allá. ¡Los gatitos superhéroes dominaremos el mundo! ¡Nadie nos puede parar! ¡Vaya carita que estoy metiendo! ¡Puedo matarlos a todos! ¡Nadie puede conmigo! ¡Así se hace! ¡Es momento de disfrutar, gatitos! ¡Yepa! ¡Somos los mejores! ¡Y luego decían que esto era difícil! ¡Madre mía, si me estoy paseando! ¡Malvados! ¡Es vuestro final! ¡Estáis acabados! ¡No tenéis nada que hacer con todos los superhéroes gatitos! ¡Hasta el infinito y más allá! ¡Ganjo con moscas! ¡Esto está chupado! ¡Nadie puede conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Conseguiremos la paz y salvaremos el mundo! ¡Lo vamos a conseguir, gatitos! ¡Vamos! ¡Superpoletes! ¡Menúos picados! ¡No se enteran de nada! ¡Podemos con todo! ¡Vamos! ¡A todo más! ¡Vaya parita les estoy metiendo! ¡Puedo matarlos a todos! ¡Los gatitos superhéroes ganaremos el mundo! ¡Nadie nos puede parar! ¡Dale Dios gatitos! ¡Fuego con todo! ¡Dale Dios gatito! ¡Fuego con todo! ¡Cuidado con eso! ¡Cuidado con eso! ¡Cuidado con eso! ¡No vuelen conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Superectulmonación! ¡Vamos! ¡Y sus ratitos saben hacer lo bien! ¡Así se ha comido! ¡No vuelen conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Esos malvados se están llevando su merecido! ¡Así sí! ¡Se ha comido así el ratito! ¡Cuidado con eso! ¡Cuidado con eso! ¡Megústica! ¡No se enteran de nada! ¡Podemos con todo! ¡Superectulmonación! ¡Vamos! ¡Esos malvados caen como moscas! ¡Así da gusto! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Los hábitos superhéroes comuniaremos el mundo! ¡Nadie nos puede parar! ¡Guau! ¡Vaya palito les estoy metiendo! ¡Puedo matarlos a todos! ¡Nadie puede conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Así se hace! ¡Es momento de disfrutar, Gatitos! ¡Yepa! ¡Somos los mejores! ¡Y luego decían que esto era difícil! ¡Madre mía, si me estoy paseando! ¡Malvados! ¡Es vuestro final! ¡Estáis acabados! ¡No tenéis nada que hacer contra los superhéroes Gatitos! ¡Hasta el espíritu y más allá! ¡Caen como moscas! ¡Esto está chupado! ¡Nadie puede conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Conseguiremos la paz y salvaremos el mundo! ¡Lo vamos a conseguir Gatitos! ¡Vamos! ¡Superhéroes! ¡Meguros pingaos! ¡No se esperan de nada! ¡Lo vemos con todos! ¡Vamos! ¡A todo más! ¡Guau! ¡Vaya palito les estoy metiendo! ¡Puedo matarlos a todos! ¡Los gatitos superhéroes combinaremos el mundo! ¡Nadie nos puede matar! ¡Gargo! ¡Doile a tu gatitos! ¡Juego con fuego! ¡Cuídalo con eso! ¡Cuídalo con eso! ¡Ahhh! ¡Súper suco de velocidad! ¡No pueden conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Súper preparación! ¡Vamos! ¡Esos gatitos saben hacerlo bien! ¡Así se hace amigos! ¡No pueden conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Esos malvados están llevando su merecido! ¡Así sí! ¡Se han visto así gatitos! ¡Cuidado con eso! ¡Cuidado con eso! ¡Menudos picaos! ¡No se enteran de nada! ¡Podemos con todo! ¡Súper turmo de acción! ¡Vamos! ¡Esos malvados caen como moscas! ¡Así da gusto! ¡Soy el mío gatito! ¡Juego con todo! ¡Los gatitos superemos! ¡Dominaremos el mundo! ¡Nadie los puede parar! ¡Vaya paliza les estoy metiendo! ¡Puedo matarlos a todos! ¡Nadie puede conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Así se hace! ¡Así se hace! ¡Es momento de disfrutar! ¡Aquitos! ¡Yepa! ¡Somos los mejores! ¡Y luego decían que esto era difícil! ¡Madre mía! ¡Si me estoy paseando! ¡Malvados! ¡Es puesto al final! ¡Estáis acabados! ¡No tenéis nada que hacer con todo! ¡Supereis un gatito! ¡Hasta el infinito y más allá! ¡Caen como moscas! ¡Esto está chupado! ¡Nadie puede conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Conseguiremos la paz y salvaremos el mundo! ¡Lo vamos a conseguir gatitos! ¡Lo hemos conseguido! ¡Somos los mejores! ¡Nadie puede con los gatitos superhéroes! ¡Una vez más los gatitos superhéroes hemos conseguido salvar el mundo! ¡Si te ha gustado no olvides dejar un like y suscríbete al canal! ¡Te mando un besito de este lindo gatito! ¡Y no olvides que un gran poder conlleva una gran responsabilidad! ¡Nos vemos amigos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Suscríbete! ¡Deja un like! ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Wow! 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 ¡Suscríbete!